La sensación que genera un robo es una de las más violentas y angustiantes que deben existir. Tepillé es una empresa especialista en la prevención de robos con un sistema de audio disuasivo en tiempo real. No está autorizado para estar ahí. Carabineros ha sido alertado y se dirige al lugar. Con más de un 95% de efectividad. Tepillé. No grave robos. Evita. Tepillé los.